¡Hola amigos! ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Gracias por compartir otro programa con nosotros de Tribuna Libre. Tal cual lo hemos manifestado en programas anteriores, la música constituye un factor primordial de comunicación social, como así también un elemento de expresión, sencillo y alegre. Los distintos tipos y formas de instrumento exigen de sus ejecutantes conocimientos especiales, por cuanto los hay de percusión, de viento o de cuerdas. Tanto a lo largo como a lo ancho de nuestro país, como de nuestro pueblo, contamos con músicos de primer nivel, que ejecutan, cantan en cantidad, y calidad. Hoy Tribuna Libre, con una guitarra en la mano y una canción en los labios, quiere hacer una entrada en la ronda musical, como si estuviéramos alrededor de algún fogón, o en algún campamento, o simplemente en una reunión con amigos, y luego sí, en diálogo con nuestro invitado, conocer algunos aspectos sobre la historia de los instrumentos, características, componentes, letras de canciones, autores. Hablaremos también de los distintos métodos de enseñanza, de ejercicios necesarios, y del orden de dificultad progresiva, para ir conformando un repertorio que vaya de lo práctico a lo agradable. Es por ese motivo, de poder lograr y encontrar el carácter aglutinante que tienen el canto y la guitarra, vamos a presentar hoy, con sumo gusto, en Tribuna Libre, a nuestros invitados de hoy. Se trata de Daniel Ponce y de Luciano Biondi, a quienes les agradezco su presencia, y con quienes dialogaremos, luego de una pequeña pausa, aquí en Tribuna Libre, recordando que la guitarra y la mujer tienen mucho parecido, la belleza de sus formas y lo dulce de su sonido. En unos minutitos volvemos. Y bien amigos, como dijimos anteriormente, estamos aquí en Tribuna Libre, con la presencia de Diego Ponce y Luciano Biondi, a quienes les agradezco que se hayan prestado para esta entrevista. Muchísimas gracias por contar con la presencia de ustedes en este programa, tanto a Diego como a Luciano, Luciano como a Diego. Muchas gracias. Gracias a vos, bueno, de todo, buenas noches, y para nosotros, una alegría enorme de estar acá, compartiendo este lindo programa, y por supuesto, haciendo lo que por ahí más nos gusta, que es tocar la guitarra y cantar. Me alegro muchísimo, yo lo felicito, por sobre todas las cosas, porque son muchachos de nuestro pueblo, son ampliamente conocidos por la actuación que han tenido ya a través de varios años, lo hacen con mucho cariño y dedicación a lo que hacen, y no vamos a perder mucho tiempo en esto. Las palabras acá están de más, entonces vamos, si les parece bien a ustedes, a un primer temita. ¿Cómo no? Eso corre por cuenta exclusiva de ustedes, elíjanlo, tienen todo el tiempo necesario. Listo. Así que, bueno, el espacio queda a disposición de ustedes. Bueno, este tema se llama Café la Humedad, y, bueno, es muy conocido porque uno de los grandes intérpretes que tiene nuestro país, lo ha hecho conocido, incluso fue el autor de este tango canción. Cacho Castaña hizo posible que esta canción llegue a toda la gente, a los corazones. Humedad, llovizna y frío, me aliento en paña al vidrio azul del viejo bar, no me pregunte si hace mucho que la espero, el café que ya está frío y hace varios ceniceros. Y solo cuento con la compañía de un gato que el cordón de mis zapatos los devora con placer. Café la Humedad, Café la Humedad, Villar y Reunión, Sábado con Trampas, Sábado con Trampas, Sábado con Trampas, qué linda función, yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches, que me alejan de la muerte. Café la Humedad, Café la Humedad, Villar y Reunión, Sábado con Trampas, Sábado con Trampas, Comenzados de Soñar, Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche a buscar la barra eterna de Gaona y Goiacán. Ya son pocos los amigos que me quedan, vamos muchachos esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos y el recuerdo del boliche que llamamos la humedad. Café, la humedad, pillar y reunión, sábado con trampas, que linda fusión, yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, pillar y reunión, sábado con trampas, que linda fusión, eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches enseñaron a mis días. Café, la humedad, pillar y reunión, sábado con trampas, que linda fusión, yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, pillar y reunión, sábado con trampas, que linda fusión, sábado con trampas, tenazos, tenazos, el autor de esta tango canción puedo nombrarlo así. Así es, es un tango canción y está fusionado también con un ritmo nuestro, un estilo propio que hemos tomado y bueno, lo formamos con este tema. tiene sello bueno muy bien este era de Cacho Castaña el autor de esto y era una de las piezas que salía a tocar el maestro del bandoneón blanco preferida por él, Rubén Juárez hace poco desaparecido lamentablemente bueno muchachos bueno desde ya yo lo tendría que colmar con un aplauso con un montón de aplausos eso lo vamos a obviar desde ya hasta decirle que me encantó la pieza como me imagino a todos los que nos están viendo y escuchando en estos momentos una curiosidad vamos a hacer un poquito de historia ¿cómo se inicia? particularmente primero Daniel, después Luciano perdón, Diego Diego, ¿cómo te iniciabas con el tema de la música? ¿cómo se pierde el bolo de interés? bueno desde chico siempre escuchando música me gustaba siempre la música o sea la guitarra la empecé a tocar empecé a arrimarme a la guitarra un poco más grande yo ya tenía 15 años cuando empecé a tocar la guitarra y bueno mi primer profesor fue Adrián Melatini quien me enseñó las primeras notas y todo el camino a él un agradecimiento muy especial porque he empezado a dar mis primeros pasos con él y gracias a él hoy por ahí estamos siguiendo un grupo de gente porque así como me enseñó a mí le enseñó mucho así que bueno yo creo que por allá en el año 97, 98 comencé a tomar una guitarra fue cuando me compré mi primera guitarra y comencé a ver las primeras notas de ahí empieza un camino donde uno toca con amigos arma un grupito sigue a las peñas y la gente sigue todo eso y es muy lindo esto así que seguimos gracias a Dios y esperamos seguir decime ¿tu primera guitarra era la que tenés las manos o no? no, no, no fue otra no, mi primera guitarra fue otra una romántica así que la romántica creo que la fabrican en Casilda en Casilda sí, de la fábrica de Casilda de la fábrica Mantini así que mi primera guitarra todavía la tengo la conservo y es la precursora de este camino que estamos transcurriendo con nuestro amigo acá bien y vos, Luciano y yo arranqué desde que tengo digamos razonamiento a mí me contaron porque yo en realidad a los que a los 3 años le pedí una guitarra a mi papá y bueno y él me regaló una guitarra era chiquitita una guitarra con cuerdas de tanza esa que se usan y bueno empecé moviendo las manos con esa guitarra y después de un tiempo a los 6 años me regalan mi primer guitarra que ya era una guitarra bien formada y todo hecha por un luthier de firmat Miguel Lange Miguel Lange tuve la oportunidad de hacerle en una oportunidad con Carlito Esperandío de visitar su casa lo habíamos encontrado nosotros en la FESPAL en una oportunidad cuando estuvimos haciendo una nota de la FESPAL ahí nos contactamos con Miguel Lange y después tuvimos la oportunidad la satisfacción de estar en su casa nos recibió muy bien este hombre que no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver el taller que tiene la fábrica que tiene no solamente de guitarra sino de todo tipo de instrumentos la verdad que conocimos mucho nos trató muy bien un hombre muy accesible muy amable si un artesano la verdad que es un artesano un luthier de aquello si perdoname no no por favor y bueno yo esperaba esa guitarra con mucha alegría porque me imaginaba que para Reyes me iban me iban a regalar esa guitarra y esa noche anterior a que lleguen los Reyes a mi casa que incluso ese día se me llevaron el balde el pasto todo me lo tiraron me robaron todos los Reyes a medio medio no dormí esperando que bueno que llegue el regalo y así fue para para un día de Reyes me regalaron la primera guitarra y yo me acuerdo que salí a las 7 de la mañana me levanté de la alegría y saqué la guitarra y así como estaba en calzoncillo me puse a tocar la guitarra en la ventana de mi casa frente a mi casa y claro vivía Pedro Torre que siempre se acuerda y dice no me dejaste dormir ese día y de ahí bueno arranqué con esa guitarra a mí me mandaron a estudiar guitarra en la mutual del esportivo cuando venía a carrera a enseñar otro manchester sí 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 tuve un tiempo ahí y ya después a los 12 años empecé a aprender realmente los secretos como dicen de la guitarra con el maestro Roberto Tango Molle me acuerdo que íbamos con Franco Moscati Emiliano Petinari también por ahí muchos no saben pero Emiliano había empezado también a tocar y tocaba muy bien la guitarra sí así que bueno con ello hemos debutado en un escenario fue para un para un acto de 25 de mayo en la plaza los señores de acto que se arman realmente muy muy buenos y bueno debutamos ahí en ese escenario nosotros nos nervios y subimos a cantar los tres Franco Emiliano y yo así fue como arrancamos muy bien muy bien bueno entre otros tanto alumno que ha tenido el maestro Roberto Molle yo también me puedo contar aunque nadie lo sepa en casa hubo varias guitarras yo lamentablemente no seguí estudiando se han roto unas cuantas sobre mi lomo es otra historia particular pero siempre hubo guitarra y la hay todavía nada más que bueno ya algún día le puede salir un competidor escondido como nada muchacho yo le voy a hacer aquí algunas preguntas que dentro de la ignorancia que yo tengo permítanme que le pregunten algunas cositas relacionadas ustedes son primera y segunda guitarra como hacen el juego así es guitarra base yo hago primera guitarra y él hace la parte rítmica digamos la guitarra base vos haces digamos así toda la parte él hace la parte del acompañamiento en el ritmo exactamente y vos haces y vos haces todas las notas como si fuera los punteos el punteo esa es primera guitarra y vos sos guitarra base que le pasas el acompañamiento claro porque es lindo saber yo algunas cositas las conozco no muchas lamentablemente no conozco más porque a mí me encanta la música desde siempre cualquier tipo de música no he podido nunca llegar a ejecutar un instrumento como se debe pero siempre estuve entreverado con mis cosas así que primero y segunda mi guitarra vos me dijiste que tu primer maestro así que tuviste oportunidad que te vayan caminando en esto fue Melatini sí, Adrián Adrián Melatini y vos me dijiste que fuiste con carreras ibas aprendiendo carreras sí, fue un tiempito pero realmente aprendí con Roberto con Roberto con Roberto Roberto Monse dejó una una escuela así sin paragones en nuestro en nuestro pueblo ha hecho historia en cuanto a la difusión de de la música a través de la guitarra digo usted el primer maestro la primera pieza que empezaron a tocar ¿recuerdan? Lunita Tucumana Lunita Tucumana zamba una zamba bueno yo no yo la primera fue una zamba sí pero no fue Lunita Tucumana la primera que aprendí fue el chúcar zamba del chúcar la primera que me enseñó Adrián recuerdo que miraba la hoja y estaba llena de acordes de arriba así que miraba tocaba un pedacito volvía y tocaba ese recuerdo tan lindo de empezar y de seguir me imagino que los maestros ustedes lo primero que le habrán exigido es que vayan haciendo escala ¿verdad? para darle agilidad a los dedos para que vayan poniendo los dedos en su lugar aprendiendo a hacer los tonos y distintas cosas bueno ahora como se van a acomodar los dedos si yo le pido otra canción a ver en cualquier ritmo ustedes eligen el ritmo la canción yo soy muy pedigüeno en esto toquenlo que a ustedes más les placa más les guste a nosotros por supuesto que nos va a gustar todo por supuesto porque lo hacen muy bien vamos a hacer una zamba vamos a contar un poquito sobre porque esto es lo lindo que tiene la música folclórica y a su vez la guitarra que es parte de ya pasa a ser parte de la persona para para expresarse y para para contar su vida y contar su lugar donde vive lo lindo de eso que mucha gente transmite lo que ve cómo vive y lo que siente por medio de la guitarra y los salteños son parte muy importante de nuestro folclore porque ellos cuentan su provincia por medio de la zamba de la chacarera lo que vamos a contar ahora es un poco cómo es la provincia de Salta y algunos lugares característicos de Salta donde se hacen los carnavales y las carpas y donde iban a bailar antes eran carpas en vez de boliche bueno antes hacían las carpas carpas de Salta así es hay una pieza también que describe también lo que vos decías casi todas las piezas musicales describen una vivencia la mayoría por ejemplo de los tangos que se han hecho monocenos los cafetines dan vivencia del lugar de un conventillo de un bar el mismo tema que tocaron antes ustedes café la humedad está describiendo el lugar de reunión el lugar de reunión este por ejemplo si volvemos al tema a una temática folclórica en la cerrillana dice cómo olvidarte cerrillo si por tu culpa tengo mujer dicen las estrofas así que vas describiendo lo mismo que con el tema que presten atención todo lo que nos están haciendo esta noche que son muchos creo este la temática que hace a las canciones son todas vivencias bien lo dijiste vos así que vamos ahora con carpas de Salta vamos a la provincia de Salta vamos a la provincia hermoso carpas de Salta las vuelvo a recordar bandoñón y guitarra zambas para bailar bandoñón y guitarra zambas para bailar chicha y aloja minito pa' tomar ramas del vaca verdes olor a carnaval ramas del vaca verde olor a carnaval carpas de la silla campo quijano y la merced toda Salta de fiesta quien pudiera volver toda Salta de fiesta quien pudiera volver agua florida harina pa' jugar canastilla de flores todo pa'l carnaval canastilla de flores todo pa'l carnaval ellas alegres airosas al bailar ellos se hacen hilachas de tantos zapatear de tantos zapatear ellos se hacen hilachas de tantos zapatear carpas de la sillet campo quijano y la merced toda Salta de fiesta quien pudiera volver toda Salta de fiesta quien pudiera volver carnaval que les parece amigo esto ya está tomando como dice la canción olor a carnaval a través de la esta hermosa canción carpas de Salta como bien lo han interpretado aquí Diego y Luciano lo que hablábamos antes el extracto de la letra dice olor a carnaval y va describiendo en los lugares como dice campo quejano y la merced así es los elementos que tenían tan simple que uno muchas veces lo ve reflejado en los programas de algunos de la televisión cuando se traslada a esos lugares del norte generalmente ve como juegan con harina donde dice la letra harina pa' jugar son todas se va transmitiendo toda la fiesta con todos sus componentes la va contando la canción va contando la canción rescata el autor rescata la letra y lo transmite a través de la letra de todo lo que está pasando en esas fiestas tan particulares y realmente es así yo tuve la suerte de vivir un tiempo en Salta y bueno estuve en campo quijano viviendo un tiempo y bueno se ve se ve eso se vive cotidianamente el tema hablar siempre digamos de la albahaca nosotros estuvimos tocando en el desentierro del carnaval en Uquía que queda entre Umahuaca Jujuy y Salta o sea ahí está Purmamarca ahí cerquita también sí donde está el cerro los siete colores que por ahí la gente lo reconoce muy nombrado por eso y bueno ahí en Uquía nosotros realmente vimos y vimos lo que dice la canción no lo que cuenta el tema de la albahaca de la harina eh las comidas típicas del lugar eh o sea eso lo hemos lo hemos vivido y es realmente como como lo cuentan no hay nada de de mentira ni viste no no muy por el contrario este recientemente eh con la tradicional fiesta de la Pachamama uno a veces no entiende el significado real que eso encierra eh cuando la gente le brinda todo su cariño su homenaje y digamos su su agradecimiento su devolución de lo que la tierra le da exactamente es que lo hacen con tanto sentimiento que uno a veces no es sobre todo las festividades que están relacionados con las fiestas paganas con el carnaval y con todo eso lo hacen con un sentimiento que a veces a uno le parece que es irreal que está actuado que está actuado que está actuado y eso lo hacen con un sentimiento este supremo porque son de la fiesta que realmente la siente como tal claro ese es su vivir sí sí y se manifiesta no solamente a veces a través de la música o de las de las comidas de las bebidas sino a través de los de los colores de la vestimenta el tipo de ornamentación que tienen sus trajes hay mucho significado que uno no lo alcanza a entender bien claro a veces estamos yo lo digo sin ningún tapujo a veces parece que nosotros estamos subestimando no seguro porque nos parecemos que somos los más los más agraciados los más lindos que vestimos mejor pero ellos tienen una forma de vivir no seguro hay que vivirlo para sentirlo eso precisamente hay que conocer la idiosincrasia de ese pueblo este que realmente yo he conocido también algunos lugares del norte muy de paso no estuve mucho tiempo como estuviste vos donde uno puede apreciar ciertas cosas que dicen cómo puede ser esto que sea así claro y sin embargo por ahí va viendo va conociendo se va encontrando con determinadas cuestiones idiosincrasia escultura y después recién uno empieza de a poquito a entender sí que a veces se confunden un poco el tema de la escultura que por ejemplo en salta la gente masca la hoja de coca el famoso acullico que se le dice sí y no lo hacen los hombres nada más sino que lo hacen los hombres las mujeres todo el mundo los abuelos todo está con con la coca es una hojita sana digestiva después de comer todo el mundo masca la coca para digerir la comida es algo que ayuda para el dolor de estómago quita la saciedad claro sí 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 es algo bueno pero acá nosotros lo vemos como que está mal que uno parece que por mascar coca a veces termina siendo un adicto a no sé qué no no eso es otra cosa la coca que acá estamos nombrando nosotros es una droga que viene con un proceso químico donde está totalmente desvirtuado sin duda que para hacer un miligramo de la coca que nosotros hablamos hay que hay que exprimir creo que 100 kilos de hoja de coca y después de ahí agregarle todos los otros un proceso químico que la virtud nada que ver con lo que pensamos no aparte que lo mas dañino de todo eso es el proceso que viene después eso es lo que es muy cierto lo que vos decís mira a mi me pasó y te voy a decir lo recuerdo ahora el lugar en Tilcara fuimos a conocer uno de los lugares el mirador de esas cosas que hay en Tilcara que son muy lindas la orfebrería los lugares de tejido sí 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 bueno estábamos ahí y se me acerca un muchacho con un sobrecito dice señor coca señor coca coca que te voy a comprar coca y después una de mis hijas me dice no mira si querés probar esto no pasa nada agarrá una hojita masticada la vas a ver cómo es no pasa nada esto no es un producto este que esté prohibido no 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 es de venta pública los chicos te ofrecen cualquiera te ofrecen bueno y la verdad es que probé una hojita con parecida a una cerdomate fuerte una cosa sí 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 en realidad es lo mismo que el té de tilo que la manzanilla lo que pasa es que tiene sus propiedades claro claro sin duda usada en esa forma sí 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 así que bueno eso también es bueno conocerlo y resaltarlo de más está decir que el otro tipo de sustancia a la que tenemos que combatir en en todos los niveles lamentablemente se tanto se está transformando tanto nuestro país a través del consumo muy lamentable decirlo pero en la realidad cuando pensaba no hace mucho tiempo que era un país de de paso de largo se ha fincado y estamos viendo que es una cosa incontrolable por su poderío económico esas cosas verdad bueno pero ahora no nos vamos a apartar del tema y digamos que ustedes forman un conjunto estable digamos siempre andan juntos tienen un conjunto ya que yo sé que han estado en muchos lugares han ahora como conjunto en estos momentos sí lo estamos acompañando a Luciano como solista y estamos conformados con dos músicos más sí está Luis Bisani Lucho como lo conocemos todos acá en Lucho Bisani en el bajo y mi hermano Leonardo Ponce tocando la percusión la batería eso es lo que estamos armando y saliendo de a poco a tocar tendrá ya su nombre conjunto todavía no todavía no todavía no conjunto sorpresa sorpresa digamos bueno muy bien los ya cansan los ya cansan los ya cansan los ya cansan bueno me alegro mucho espero que ya en un futuro cuando esté ya el conjunto formado entonces volveremos sobre nuestros pasos a hacer otra entrevista más como no como no para deleite de todos los televidentes de Canal 11 a través de Tribuna Libre a ustedes en forma particular personal me imagino que hay algún conjunto que lo atrae más que otro vamos a hablar de un solista primero un solista como solista vos por ejemplo Diego si, si bueno solista si, si, si a mi lo que es la música folclórica universal hablando acá en Argentina o sea hablando de todo lo que es me gusta todo a mi yo escucho todo respeto todo simplemente por ahí que uno se afianza a otro tipo de música por ahí a mi me gusta escuchar desde por ahí a Argentino Luna digamos lo que es la música más milonga y todo eso milonga sureña ese tipo de milonga que hace me gusta escuchar eso como para veamos desde una punta a la otra y me gusta mucho peteco por ejemplo lo que es norteño me gusta yo arranque tocando y escuchando a los nocheros por ejemplo que era el boom de ese tiempo de los años noventa y bueno uno escucha eso y quiere sacar temas de eso y hoy en día me siguen gustando pero uno va conociendo amplias ramas por ejemplo Jorge Rojas que se abrió ese conjunto ya hace otra cosa un solista muy personal lo hace con otro estilo verdad los nocheros también han marcado una historia así como peteco como antiguamente los chalchaleros sí sí los trovadores del norte un sinfín de grupos fronterizos yo creo que hoy hoy ya nochero es un grupo más de los romanos de ellos de los trovadores de los fronterizos de los chalchaleros han marcado un cambio en el folclore con una dimensión que bueno que incluso perduran así que quien no conoce a nochero y quien no lo va a conocer dentro de 50 años claro está la renovación lógica que ocurre en todas las cosas sí por supuesto este en este tema de la música también hay renovaciones se van renovando en cuanto al gusto la temática sí a causa de instrumentos de los instrumentos bueno no hablemos de toda la electrónica que hay ahora este tipo de guitarras son guitarras criollas del tipo de guitarras criollas son criollas amplificadas con amplificadas sí pero por ejemplo antes empezaron con la guitarra criolla común que una descendiente de la española creo por ahí viene mezclado el asunto sí sí porque hay de este tipo de instrumentos de la cuerda hay un montón hay influencia de músicas a través de que tiene mayor o menor cantidad de cuerdas con distintos por supuesto clavijeros la forma de la boca del mástil de las cuerdas bueno así que en fin pero yo creo que todo va en regla con la con la evolución la evolución de la música la evolución de cada instrumento yo tenía registro de que la guitarra llega en 1492 con la llegada de Colón de los españoles pero no era así la guitarra tenía cuatro cuerdas tenía menos divisiones y con la guitarra llega la viguela la viguela que era un instrumento más grande semejanza a la guitarra pero ya tenía seis cuerdas no sé si eran dobles o simples las cuerdas y bueno la guitarra después fue tomando su evolución como va tomando todo y llegó hasta esta forma tradicional que ahora ya es tradición y bueno el tema de tener los micrófonos es también para evolucionar en el sonido antes se perdían muchas cosas con el micrófono de aire muchas notas que uno tocaba con la guitarra quedaban perdidas porque no la ganancia del micrófono no llegaba a tomar con claridad cada nota por supuesto y bueno aparte también la libertad del ejecutante la libertad de poder moverse uno cuando tocaba con los viejos cantores de antes el micrófono en la boca por ahí tenés que quedarte ahí quietito y no te podés mover que algunos todavía siguen conservando esa tradición si después también están los elementos han cambiado mucho los elementos de construcción de la guitarra los elementos es decir esto está hecho de madera plástico algunos herrajes cuerdas este los elementos en sí han cambiado han variado este algunos casi siempre cuando cambian es para mejorar todo para evolucionar la claridad verdad este bueno entonces digamos que en cantantes solistas ¿por dónde andan? ¿a quién les gusta a ustedes? mirá a mí me gusta mucho Daniel Toro por una cosa lógica yo cuando era chico y empezaba a tocar la guitarra nos juntábamos con Franco cuando éramos chicos a tocar y escuchábamos a Daniel Toro y sacábamos los temas de él un poco como Diego lo que decía Diego y cantábamos los temas de Daniel y uno se empieza como a meter la canción en el cuerpo claro no porque hay autores a lo mejor autores claro hay autores y están también el intérprete sí seguro vos a lo mejor un autor si vos lo empezás a seguir no sé ustedes si tienen un autor preferido en cuanto a las piezas que tocan porque hay veces que los autores encajan con sus letras sí 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 mejor que otros tienen otra o la dinámica o la el tipo de letras que hacen les gusta más decena más uno busca más este y otros no así que y y ustedes por ejemplo en conjunto si fuera a elegir un conjunto de referencia yo creo que referencia por ahí no no hay sí eh si tengo que decir un conjunto de de los tradicionales que me haya gustado mucho eh los nombradores porque tuve la posibilidad de 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 conocer muchos de ellos de escuchar o sea no pero sí conocerlo por ejemplo Alito Nieva en vida y y bueno uno empieza a escuchar cosas inéditas o cosas que 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 no llegó a a toda la la gente y bueno ahí empieza como investigar un poco el grupo ahí donde estaba Daniel Toro también incluido dentro del grupo y bueno uno es como que que empieza a investigar y le empieza a le empieza a gustar ¿no? creo que los nombradores fueron un grupo que que a mí particularmente me gustaron mucho después bueno ya vienen los cantores del Alba también también los de Córdoba los cuatro de Córdoba los de los chalchareros mismo porque muchos dicen y no hacían voces pero hacían dos voces lo hacían muy bien eh cosa y han llevado el folclore por todo el mundo y y eso no se puede discutir claro no entre eso está en el gusto también de cada uno ah seguro hay para todo hay para todo si seguro bien entonces que les parece a ustedes si vamos afinando nuevamente eso está muy bien bueno y vamos a ver si le brindamos lo mejor a nuestros oyentes que es la interpretación de otra canción a través de los instrumentos que también ejecutan ustedes bueno ahora vamos a hacer un un valsecito que ya que que estábamos hablando de Daniel Toro se llama engañada y y bueno dice esto es para para que las mujeres no se crean que nos tienen así como decían pisado pisado no no de ninguna manera ah no por lo menos acá en tribuna libre no no acá no no creas que si tú te alejas yo voy a llorar tendré que buscar otro amor pero que sepa amar y aunque sé que sufriré por mucho tiempo más luego tú verás te lograré olvidar y aunque sé que sufriré por mucho tiempo más luego tú verás te lograré olvidar vuela mariposa del amor juguete del destino hoy te toca reír a ti mañana a mí triunfas porque eres hermosa y vives engañada no tienes corazón tu amor no vale nada triunfas porque eres hermosa y vives engañada no tienes corazón tu amor no vale nada no 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 creas que si tú te alejas yo voy a llorar Tendré que buscar otro amor pero que sepa amar Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, te lograré olvidar Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, te lograré olvidar Vuela mariposa del amor, juguete del destino Hoy te toca reír a ti, mañana a mí Triunfas porque eres hermosa y vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Triunfas porque eres hermosa y vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Bueno, yo a esta hora ya tendríamos que estar cobrando entrada Porque esto es un programa especial de música La verdad estoy muy satisfecho No podía ser de otra manera, yo lo he sentido en alguna oportunidad Pero tenerlo aquí cerca es para mí una cosa que sale de lo común Me entusiasma, me gusta la música Ya les dije antes Nosotros siempre aprovechamos, por lo menos mi costumbre Cuando traemos aquí algún ejecutante de un instrumento Dar detalles del instrumento que están ejecutando Entonces ahora la cámara los va a tomar Entre los dos Yo creo que va a tener mejor toma la guitarra de cualquiera de los dos De Luciano o de Daniel Para ir describiendo, por ejemplo, vamos a empezar desde arriba Las partes de una guitarra La parte primera de arriba de todo Allá, empezamos por la cabeza Aquella parte donde está montado el clavijero Esto es el clavijero, sí Sí, la cabeza allá El clavijero mecánico, todas esas partes donde va montado Como si fuera el tiracuerdas Así es, el tiracuerdas que está armado con una clavija Y un engranaje chiquitito Bueno, al girarlo va estirando la cuerda Para eso, por supuesto, para darle la tonalidad a la afinación Bueno, antes que me olvide, perdóname Yo te voy a ir preguntando y vos vas a ir describiendo La guitarra esta tiene seis cuerdas De arriba hacia abajo Los tonos son mi, si, sol, re, la, mi Mi, mi, la, mi, la, re, sol, la que sigue Sol, si y mi Eso, mi, si, de abajo para arriba De abajo para arriba, si, sol, re, la, mi Así es Ah, no me acuerdo todavía para que vean que Hay tres que son agudas y tres que son Tres que son agudas Porque son, se dice, las primas y las bordonas Y las bordonas, así es Las cuerdas que están arriba Que serían estas tres En la guitarra se puede también incluir la cuarta Cuando hablamos de hacer de bordoneo y eso Estas son las bordonas Que tienen otra formación Están hechas, las de abajo están hechas Vendría a ser de nylon Nylon, si Y las de arriba están forradas Sí, entorchadas 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 con un material metálico Un material metálico Pobre, no sé qué Una aleación de eso Ah, si Que le da otro sonido, no O sea, es más grave Claro A diferencia de las agudas Claro Entonces esto es para llegar a un sonido armónico Para poder formar las notas Sí, eso es otro tema Vamos despacito Entonces tenemos la cabeza con el clavijero Y las cuerdas que ya las hemos nombrado recién Después venimos bajando Lo primero que encontramos Esa separación más gruesa de arriba de todo ¿La cejuela? La cejuela La cejuela Es la que le da para que las cuerdas puedan presionar Sin tocar el mástil Y sin tocar estos fierritos El mástil es toda esa parte que va desde la cabeza hasta la boca Hasta la boca Eso Eso es toda la parte del mástil La cejuela lo que hace es levantar las cuerdas para que no haya trasteo Trasteo es que las cuerdas no rozan sobre los trastes Bueno, ahí está Lo que vos estás acelerando ahora Esto acá Es el traste Esa parte que es transversal al mástil Eso se llama trastes Trastes, así es Así es Y el espacio Entre trastes Casillero Casillero Casillero, sí Claro A veces toman distintos nombres Sí, por supuesto Yo tenía un amigo que en la parte de acá de la cabeza le decía crepúsculo Así Sí, sí Depende, viste Claro, claro A veces por lo menos para darle una pequeña idea La misión es que más o menos tengan una idea de cómo se denominan los componentes de la guitarra Después a lo mejor habrá alguna particularidad que tiene otra denominación ¿Verdad? Entonces después llegamos, vamos con el mástil hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Y terminamos en la boca la guitarra En la boca Es el auge ¿Por qué hay algunas guitarras que tienen diferentes tipos de bocas? Porque están hechas para... O sea, encontramos guitarras hoy en día Que por ahí no tienen bocas Y son sonidos criollos pero son macizas Son más finas, de caja maciza Esas son exclusivas como para tocar Porque veo que hay algunas que tienen como ovalado Ovalado, es para el sonido Hay otras que están en un costado Es lo que hablábamos de la evolución De la evolución y del gusto también Sonórico O por ahí a algunos les gusta que la guitarra suene de una manera O la ha probado con la boca más ovalada y le gustó ese sonido Tal vez, viste, eso forma parte del gusto de cada uno Las guitarras se hacen a pedidos especiales Si uno quiere, habla con los fabricantes Y bueno, te la hacen a pedido Digamos, si vos querés la boca ovalada Si querés otra cosa, otro componente Que, por ejemplo, esta guitarra tiene el mástil de ébano Arriba, ¿no? Eso es un detalle muy importante Es la madera que se usa para la construcción ¿No es cierto? Tanto En el mástil vos decís que es de ébano Por ejemplo, la parte de arriba, superior, se llama tapa La tapa Sí, sí, sí ¿La tapa es de la misma madera que el fondo? No, este, por ejemplo, la tapa es de palisandro Palisandro ¿Y el fondo? El fondo esta es de pino Bueno, por eso, porque le dan distinta tonalidad Salen distintos sonidos, depende de la madera Y además tiene adentro, también tiene unas maderas cruzadas Sí, sí, sí Que hacen de la flexibilidad, ¿no es cierto? De la caja, de todo eso Porque todo eso compone una caja con el aro Que es toda la parte exterior de la... El aro ¿Eh? El aro así exterior de la... Sí, distinta forma de armarla también De armarla Y, sí Hay cajas más finas, incluso, para la comodidad de quien la roca Y quien quiera, ¿no? Claro, hay... Por eso son todos lindos detalles Que es lindo, bueno transmitirlo Porque hay guitarras que suenan mejores O le encanta más al ejecutante Lo llena más, se siente más cómodo Sí, sí, sí ¿Verdad? Eso es parte de lo que hablábamos, ¿no? De la forma... Bueno, después ya empieza un poco lo que es Los componentes de la calidad, ¿no? Mejor calidad o peor calidad Lo mismo que los micrófonos Depende ya del nivel del micrófono y todo Ya lográs otro sonido Lógico Otra nitidez, ¿viste? Otro sonido más claro Y bueno, y también esto tiene mucho que ver Tiene mucho que ver Esa parte se llama... Esto se llama puente Puente Sí, sí El puente, bueno, puede ser de madera Puede ser de plástico Los de madera por ahí hacen un sonido más... Más melódico, más tranquilo El plástico más metálico, depende, ¿viste? Claro De lo que se utilice Y esta partecita blanca Que también... Viene a ser como una cejuela Claro Eso es para que no toque sobre los trastes Así es Darle una pequeña distancia Sí, sí, sí Para que uno después va haciendo los tonos Que es otra cosa aparte Sí, sí Porque esto no es como un piano Por ejemplo, una acordeón a piano Que no tiene ya todo hecho, digamos No, acá hay que crear Acá hay que crear Es un instrumento de un poquito más compleja su ejecución Sí Porque hay que crear con los dedos Hay que ponerlo para que dé la tonalidad Es otra cosa Sí, sí Uno va viendo... Después uno va aprendiendo los tonos En qué tono lo quiere hacer De acuerdo El que canta tiene que ir viendo Qué tono de voz tiene La afinación La afinación Porque si no... El registro El registro de voz que tenés ¿No es cierto? A lo mejor yo estoy diciendo una barbaridad No, no, no Está bien Muy bien No, no Muy bien No te vas a creer que yo En esto soy muy poco Pero tengo un poquito Una noción tengo nomás Nada más que eso Ustedes dentro de todas esas melodías Ritmos Que pueden ser zambas, chacareras, vidalas Tango, bar, milonga ¿Cuál es la beta principal de ustedes? ¿Qué es lo que más les gusta ejecutar? Y lo que por ahí Lo más lo llenan Lo más le sientan Sí, yo por ahí Me gusta tocar O sea, tengo que tocar tocó O sea, cualquier ritmo O sea, pero me gusta por ahí Tocar zambas y chacareras ¿No? Y por ahí nomás Mezclarlo con alguna canción arpegiada ¿No? Pero siempre una zamba y una chacarera Tienen que andar dando vueltas Por ahí en la guitarra mía Y vos, Luciano Sí, a mí me gusta por ahí más lo melódico Y las canciones arpegiadas Y sí, también como dice él Si tengo que cantar, canto Lo que sea, porque me gusta cantar Y bueno, ahora estamos ya Cantando un poco más de chacarera Y de zamba Que antes no lo hacía yo Y ahora sí Porque estamos armando repertorio Un poco también para lo que La gente quiere escuchar Uno tiene que prepararse Si va a una peña A un lugar que lo invitan a cantar Prepararse para que la gente Se sienta bien, cómoda Y bueno, le guste lo que uno está haciendo Claro Así que estamos tomando también Canciones chacareras y zambas conocidas Como para... Es muy difícil acoplar la afinación De dos guitarras ¿Se hace difícil eso o no? Porque uno vos lo podés afinar De acuerdo a lo que vos Querés cantar si sos solista O este manjero Pero ya cuando hay dos guitarras Las afinaciones generalmente Van por número Y los instrumentos La mayoría de los instrumentos Están afinados en 440 Nosotros utilizamos para afinar Ya que tenemos la posibilidad de hacerlo Antes no estaba Antes afinaba solamente de oído Un afinador Sí, sí Llega unas pilas Bueno, y con la... Vamos dando el tono Y el afinador nos va diciendo En qué tonalidad está Así que afinamos Las dos guitarras En la misma afinación Y por lo tanto Las guitarras quedan iguales Afinadas Claro Ustedes empiezan tocando Por ejemplo Un do Un do Un do Un do Hasta que lo va buscando Lo vamos buscando Lo vamos buscando Lo vamos buscando Con la clavija Lo va buscando Hasta un do Un do Un do Al aire Ponele No sé si empiezan Con la cuerda Arrancamos con el mi Y vamos buscando El mi De acuerdo a lo que nos dice El afinador Con la clavija Claro A medida que va Estirando Va siendo más grave Y a medida que le va aflojando Va siendo Más agudo Claro A medida que va aflojando Es más grave Y bueno Son secretitos Que se va aprendiendo Con la ejecución Del instrumento Si Después bueno Los instrumentos Van a estar iguales Afinados El sonido Ya lo dijimos Depende del instrumento La calidad Va a ser Más bueno O de menos calidad El sonido Y después bueno Ya está la parte De ensayo Y de Ponérselos los dos A tocar Y A hermanarse En la misma Canción Eso Por ahí es Un poco Difícil O sea Si se ensaya Y se hacen las cosas bien No es tan difícil El trabajo en equipo No es lo mismo Que un trabajo individual Sí Así que bueno Habíamos empezado Con Un tango Canción Después pasamos Por una zamba Y después Anduvimos por el balso Y si ahora Nos metemos En alguna chacarerata ¿Qué dicen ustedes? Puede ser No hay problema ¿Eh? Bueno Vamos a ver Vamos a ver Te voy a contar si quieres Como es la vida En mi pago La pucha Que es un halago Contarte con alegría Perdón por mi fantasía Pero no hay otro Santiago El cielo tiene ventanas Por donde el sol no despierta Dejamos la puerta abierta Por la amistad mañanera Y un ritmo de chacarera Nos pone el alma de fiesta Se cuelgan de los tunales Se cuelgan de los tunales Y borrallitos de luna Como amasando la tuna Pa' convertirla en arrope Y el viento pasa el galope Cuando la noche madura Ha de llevar para siempre Sobre prendida como una estrella El embrujo de esta tierra Como una de sus virtudes Serán las noches azules Con patios de chacarera Sonrisa de miel que endulzan Tu rostro de arena y barro Es el viejo misquimayu Frescura de mis abuelos Saber y espejo del suelo De este pago milenario La guardia salamanquera Se hace escuchar por la siesta Como si fuera una orquesta De nuestros antepasados Y al irse fueron dejando La afinación de mi tierra Se cuelgan de los tunales Y borrallitos de luna Como amasando la tuna Pa' convertirla en arrope Y el viento pasa el galope Cuando la noche madura Ha de llevar para siempre Sobre prendida como una estrella El embrujo de esta tierra Como una de sus virtudes Serán las noches azules Con patios de chacarera Una barbaridad Lamentablemente Estaríamos toda la noche Escuchándolos por supuesto Me imagino que ustedes ya Han iniciado una carrera Que si Dios quiere No se va a detener Muy por el contrario Lo esperan algunos escenarios Yo creo que en cualquier lugar del país Pueden estar tranquilamente Representando a ustedes En forma personal por supuesto Y a nuestro pueblo Cuando estén Atuando por ahí Siempre se nombra En la localidad Donde son Claro Este Algún hecho fortuito Que hacen ustedes Estado tocando por ahí Por ahí de golpe Se corta una cuerda ¿Qué pasa? Si, a mi me ha pasado una vez Que no se me cortó una cuerda Pero se me corrió una cuerda Se me corrió una La tercera Porque justo eran cuerdas nueve Teníamos que tocar Fuimos a tocar a Provincia de Córdoba Con un muchacho que acompañaba acá Así que En el medio de la canción Tuve que dejar la guitarra Y tomar otra Por suerte que había unos compañeros Ahí atrás esperando para tocar Así que En el medio de la canción Fue dejar la guitarra Y tomar otra Y arrancar ese Pero Pero son cosas que pasan así Siempre pasan así Si, generalmente se cortan las cuerdas Si No se va cortando No ejecutando No, seguro Cuando la cuerda está muy marcada Puede llegar a Claro, hay que renovarla De vez en cuando hay que renovarla Si, seguro Hay una cosa Muy particular de la guitarra Que generalmente La cuerda que se corta Es la cuarta La cuarta La que más trabaja La que más trabaja Tanto por arriba Por abajo Que en el medio Casi Son más resistentes Las de nylon Generalmente La cuarta Porque es la más finita De las De las bordonas De las bordonas Si no se Como si amansaran juntas Parecería que no tocan a lo mismo No, no, seguro ¿Eh? Sí, no, seguro Es cambiar todo Te dijo Este, yo tengo muy poco oído Para esto y esas cosas Pero no Me ha pasado algunas veces Que por ahí Le pongo una cuerda sola Y no va No funciona Se ve que no es amiga De las otras No las conoce Ustedes me habían dicho Antes Que por ahí Ejecutaban Algunas piezas Arpegiadas ¿Qué significa eso? Arpegiado es Algo así Sin canción Que los dedos Vayan jugando Con las cuerdas Haciendo un arpegio Y no que todos los dedos A la vez Pasen sobre las cuerdas Claro El arpegio Yo A ver si me equivoco Es una forma Como una escala Una melodía Que se está ¿Eh? Porque vos Cuando tocas todo junto Estás haciendo como un rasgueo Un rasgueo Y el arpegio Tenés que ir ejecutando Una nota por nota Como una Escalonadamente ¿No es cierto? Sí, sí ¿Me equivoco en decir eso? Eso sería Digamos que Nosotros lamentablemente Vamos a tener que darle un corte Porque si no Esta noche No vamos ni a dormir Ni siquiera ¿Verdad? Sería lindo Amanecerse Al ritmo De un cancionero Así con amigos Vamos a dar por terminada La nota de hoy Si ustedes quieren Elijan un tema Así arpegiado Como dijeron Si tienen algo Hechos en conjunto Sí, sí, sí Yo lo único Que les pido Que lo hagan Digamos Como ustedes saben hacerlo Por supuesto Pero que hagan Lo que más les guste En ese tema Por supuesto Que nosotros Ya nos vamos Satisfechos Completos Rebozantes Enchidos de música Que hemos disfrutado Como Luciano Bueno Por haber estado Yo voy a dar por concluido El programa de hoy Aquí en Tribuna Libre Pero lo voy a despedir Con música Así que Estimados amigos Televidentes Si Dios quiere El próximo miércoles Estaremos otra vez Aquí en Tribuna Libre Para compartir Otro programa Con ustedes Y bueno Ahora Nos despedimos De una forma De la mejor forma posible Creo que lo van a hacer Los amigos Que nos han visitado hoy A quienes Les agradezco Profundamente Los vamos a despedir Hasta el próximo Programa Con música Muchas gracias Amén 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 Dile al que pregunte Por mí que no insista Porque necesito No estar para nadie Y si me llamara Un amigo mío Que dices lo mismo No estoy para nadie échale dos vueltas de llave a la puerta para que los niños no puedan abrirla es triste muy triste oír cuando un hijo repite del padre la misma mentira no estoy para nadie me siento cansado quiero adormecerme mujer a tu lado no estoy para nadie estoy para ti échale dos vueltas de llave a la puerta para que los niños amor no puedan abrirla es triste muy triste oír cuando un hijo repite del padre la misma mentira no estoy para nadie me siento cansado quiero adormecerme mujer a tu lado no estoy para nadie estoy para ti no estoy para nadie estoy para ti no estoy para nadie no estoy para nadie quiero adormecerme Gracias.